Nos hemos preparado para esto, ahora hay que pensar en México, ya pasó Honduras, ya es historia el partido, nos llevamos los tres puntos, muy importante para iniciar la hexagonal, ahora concentrémonos en México. Un aviso de que el equipo viene a competir, no ya obtener los cupos para el mundial, ¿no? Un aviso de que va a ser muy difícil que nos dejen a nosotros fuera del mundial, muy difícil, vamos a estar ahí, vamos a estar en la competencia. ¿Era la mejor forma de arrancar este hexagonal ganando, no? Por supuesto, creo que estos son tres puntos que dan confianza, que dan entusiasmo, que dan no solamente a los jugadores, sino a todos los panameños, nos da la credibilidad de creer, hay que creer porque sí podemos. Pero también lo que se vivió hoy con la algarabía de los fanáticos, también ese aviso, para que el martes llenen el estadio Rommel Fernández y el apoyo total que se merece esta selección. Llenemos el estadio, respetemos a nuestro rival, respetemos a los oficiales del partido. Creo que Honduras se equivocó hoy con todo eso que hicieron al final del partido, con el abuso que se cometió contra los árbitros, los jugadores panameños. Muy probable lo van a sancionar de una manera muy dura, incluso con un partido a puertas cerradas, y creo que debemos evitar eso. Nosotros podemos ganar en Panamá, tenemos que jugar con estilo, tenemos que jugar con clase, con confianza y con respeto. Gracias, Pedro.